¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy. Toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Hablamos ya del reencuentro del Tigre Falcao con el Atlético en Madrid. En el Wanda, el nuevo estadio de la Leti, hay placas conmemorativas con el nombre de los mejores jugadores en la historia del club. Sin embargo, los nombres de estos futbolistas solo fueron tenidos en cuenta si jugaron por lo menos 100 partidos con el club colchonero. Algo con lo que no están muy de acuerdo muchos de sus hinchas. Mira, ahí está. La cava de la de Coutouard. Ahí está, ahí está, ahí está el señor. Y hoy está muy tranquilito Falcao, hoy no nos jodan. Oiga, no, ahora de verdad la ponemos en el sitio adecuado, ¿sí? ¿Por la encima de la de Coutouard? La encima de la de Coutouard. No, 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 no. Falcao está en nuestro corazón, merece estar en este paseo de las leyendas. La FIFA dio a conocer hoy el último listado en el ranking de selecciones y Bélgica continúa en el primer lugar. Lo siguen Francia y Brasil, Uruguay es séptimo, España continúa en la novena posición, Argentina, Colombia y Chile son 11, 12 y 13 respectivamente. En la lista que además tiene a la selección alemana en la posición número 16, seguido de México que se ubica en el décimo séptimo puesto. Hablamos ahora de los premios individuales que distinguen a los mejores futbolistas del año y se entregarán por estas fechas. Se conocieron los finalistas de los Globe Soccer Awards con Cristiano Griezmann y Mbappé en esta instancia de los premios que se entregarán el 3 de enero de 2019 en Dubái. Más cercano está el Balón de Oro donde ya todo está escrito, pero antes de este hoy se reconoció a Luka Modric como el mejor jugador del año por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. En este extraño listado conformado con 90 aparentemente expertos de fútbol, Cristiano Ronaldo se ubicó en la décima posición. Vamos ahora sí a hablar del Balón de Oro, el reconocimiento individual número uno por historia en el mundo del fútbol entregado por la revista France Football. La premiación será el próximo lunes 3 de diciembre y según varios medios españoles como la Cadena Cope, el diario Sport, Onda Cero, entre otros, aseguran que la hegemonía Messi-Cristiano ha terminado para la entrega de este galardón. Kaká fue el último futbolista diferente a estos dos en obtener dicho reconocimiento. El 2007 fue el año en que ganó el Brasilero y a partir de allí 5 para Messi y 5 para Cristiano. Según esto, el nuevo galardonado es Luka Modric. El Balón de Plata será para Cristiano y el de bronce para Antoine Griezmann. Además de Luka viajarán también Sergio Ramos, Florentino Pérez y podría unirse Santiago Solari para acompañar al croata en la premiación del Balón de Oro 2018. ¿Qué opinan del tema? ¿Merece Luka Modric el premio a mejor futbolista del año o para ustedes qué otro tiene más méritos que el croata? Todas las opiniones abajo en los comentarios. Nos vamos ahora a la novela en que se ha convertido la final de la Libertadores. El último informe comunicado por Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, indicó que el próximo 9 de diciembre se disputará este juego en cancha neutral. El Santiago Bernabéu fue elegido aprovechando que ese día el Real Madrid juega de visitante, por lo que no ocupará el estadio de Chamartín. Además, la Conmebol sancionó a River Plate con los dos próximos partidos como local jugando a puerta cerrada. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con lo mejor del fútbol mundial. ¡Hasta la próxima!